Un segundo, un segundo, un segundo, voy a hacer un relevamiento, me había olvidado que estaba la producción en este programa. ¿Qué tal Fabi? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Alguna jugaron la producción a este juego? ¿El jornalito, el calamar? No este precisamente, pero hemos jugado. ¡Apa! ¡Al semáforo jugado! ¡Qué raro! ¿Al semáforo? ¿Qué es eso? Pregunto, digo, de toda la gente que llamaron de la empresa, digo, ¿hay alguien más por venir, por llegar, que no haya venido, que se corrió el taxi, que no quiere hablar, que no sé? No, ahí tenemos más gente, obviamente de la empresa, que participó de ese juego. Ok. ¿Y? ¿Qué está acá? Ahí. ¿Pero por qué no me dicen que está acá? Yo estoy pimponiendo como un campeón. Me preguntaste y te estoy diciendo que está acá. O sea, ¿hubo más gente ahí presente? Sí. Hubo un montón de gente. ¿Están nerviosos o están tranquilos? Porque viste que te llama la producción y yo, ¿el problema qué tal? Soy Fabiana Pardo. Uy, qué cagada me mandé. Claro. Primero que pienso, ¿a quién me llevé puesto? Hay algunos que no quisieron venir. Igual nosotros tenemos imágenes de todo. Yo creo que ella está por una revancha. Ella está re nerviosa igual. Para mí está ocultando algo. ¿Estás nerviosa? ¿Ocultás algo? ¿Mentirosa? Sí. Según Fabiana dice que ocultás algo. ¿No? Sí. Tienes pinta de mentirosa. Está en la defensiva, fíjate. ¿Tienes pinta de mentirosa? La verdad que no. ¿O qué? ¿No es mentirosa? Re mentirosa. ¡Guau! ¿Y ella? ¿Y Victoria? No, ella está más tranquila o nos está mintiendo bastante bien. Sí, pero una cara de póker. Cara de póker. Ella está nerviosa. Mirá el piecito así. Para mí le sigue gustando. No, carácter. Bueno, ¿qué? No la querés, esa chica. No la quiere, la Fabi. Pero me pregunto que yo te estoy dando mi opinión. Conozco cuando no te cae bien alguien, ¿no? Sí, está celosa. Gracias, Fabi. Fer, ¿a quién tenemos? A ver. Vamos a presentarla. A ella es Solange, la gerenta de recursos humanos. Nico, ¿sabés para qué viene? Para evitar que este escándalo siga perjudicando a la empresa. Está muy enojada porque la idea de afianzar los vínculos entre los empleados se convirtió en un escándalo, Solange. A ver, vamos a hablar de la pirámide de Maslow. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Bueno. ¿Eh? ¿Cómo te va? Bienvenida. Entre gente de recursos humanos nos conocemos y nos entendemos cuando decimos esto. Ah, claro. ¿Cómo estás, Solange? De veros, bienvenida. Gracias. No hay pinta de gerenta que tenés. ¡Ah, re! No podés ser más gerenta. O sea, no podés, ¿eh? No podés ser más gerenta. Viste, cuando vos entras, vas así, a mí me pasa mucho, ¿viste? Vos vas en Panamericana, ¿no? Venís en el auto, mirás a la izquierda, ¡ay, qué gerente sos! Y el tipo te mira, te mira tan intimidante que tenés que bajar la cabeza porque sabés que es gerente. Disculpe, gerente. Te puede echar. Bueno, primero bienvenida a la corporación acá al programa. Gracias. Qué grupo hermoso, ¿no? Qué han fomentado, qué lindo que es todo, ¿no? ¿Mamá, Chú? Esa era la idea, que ellos se vincularon un poquito más. Claro, que se vincularan, que se unieran, ¿no? Claro. Que se mejoren la relación entre ellos. ¿Se vincularon demasiado? ¡Apa! ¿Viste cuando decís? Se fue todo en las manos. No sé si en Recursos Humanos hablan de un sobrevínculo. Sí. No sé si en Recursos Humanos después llama a tu mujer y te dice, mirá, Nico, se sobrevinculó con otra persona. ¡Qué raro! Se le fue el mambo el vínculo, claro. No, no hablé de eso. No, no, de vos. ¿Qué has recibido acá? Desubicado, pero me está diciendo cosas. Desubicación. Es un desubicado. Hubo sobrevínculo. ¿Viste cuando? Sobrevínculo. 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 Me hace reír esta chica. No sé por qué me hace reír. Sobrevínculo. ¿Qué sobrevínculo? Me mira como un tío. Sí. O como un gerente. Es eso, no. Usted es un tío para ella. Yo soy un tío viejo, pasado de moda. Blanco y negro me mira, ¿me entendés? Dios, aburrido. Ahora, el sobrevínculo le decíamos nosotros cuando vos ibas en la vereda y jugabas en la vereda y de repente pasaba tu vecina. ¿Y aparecía? ¿Vamos a tomar un heladito? ¡Ay, Machu! Y vos tomabas un heladito, el cucurucho chiquitito, que le pedías plata a tu papá. El más barato era. Y te ibas y le decís, ¿qué tomás? ¿Tramontana? ¿Tramontana? ¿Eh? ¿Granizado? ¿Crema del cielo? ¿Crema del cielo? Y entre helado y helado, cucharita va, cucharita viene, pum, sobrevínculo. Un beso. Ah, entiendo. Un sobrevínculo. Y de parte de él, sí. Hubo varios sobrevínculos. Sí. Sobrevínculos. Sobrevincularización. Vive en un sobrevínculo constante. Ah, sobrevínculo constante. Contame, tengo una pregunta y de verdad que me encanta que sean esas empresas modernas. Mirá que me han hecho conducir hasta velorios. Ay, sí. ¿Qué no? Ahí va llegando el cajón, señores. Fuerte el aplauso. Y bueno, hay velorios que son más positivos. Está bien. Ahora, me encanta que como gerente de recursos humanos proponga juegos novedosos, ¿no? Hubo un error. Te veo preocupada, corazón. Te veo... Sí, la verdad es porque esto trae desprestigio a la empresa. Son unos irresponsables. ¿Son irresponsables? Pará, pará, que hay algo. Pará, pará, que hay algo. Uy, ¿qué? Es que... Vení, vení. A ver si me pueden ayudar. Hay un quilombo. Es como que tengamos a la gerente de recursos humanos acá tratando de cubrir una empresa. Cuando estamos al aire, estamos en vivo. O sea, estamos prendiendo fuego la empresa. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, nada. Hay que seguir para adelante. No tienen nada para mostrar que digan, che, pongamos un poquito de chimichurri como producción, ¿no? Y dale. Lo podemos ver ahora. Y Jerry, Jerry y Tom, ¿no? Podemos verlo tranquilamente. Podemos verlo, bueno, ponelo acá. Dale, mándalo, a ver si lo tenemos. A ver. A ver qué tenemos. Dale. A ver. Vamos a ver con qué sorprende la producción, ¿no? Estamos en vivo. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Te trajo un regalo? No, boludo. Juana, te trajo un regalo. Me estás jodiendo. No, no te jodos, boludo. Una petaquista. Le entró el... ...el próximo juego. ¿Me estás jodiendo? ¿Dónde sacaste eso? ¿Dónde sacaste eso? Sí. ¿Estás acompañándome? ¿Eh? Fuerte. Pará. Pará. ¿Esto sos vos? ¿La que entró la...? ¿La qué? Sí, exacto. No, te están mirando tus padres. Imagínate, era jugador de granja, señora. No hay problema, un beso grande. Sí. Digo, perdón, pero ¿se podía tomar... ...eh... ...alcohol, va? ¿Bebida alcohólica, sí? No, no. ¿Cómo que no? Por eso que se fue de las manos todo, porque no era para eso. ¿No era para eso? No. O sea, estás a dos minutos de que te echen. Perdón que te lo diga así, ¿no? Uy, qué feo. Claro, porque es la responsabilidad mía. O que vos eches a alguien también, ¿no? La que queda más soy yo. A ver, eh... ¿Qué pasó? Es difícil, ¿no? ¿Por qué? Pará, ¿por qué vos tenías información? ¿Por qué vos tenías información privilegiada? Sí, ¿quién sos? Pará, o conocés mucho a... ¿Perdón? ¿Me dijo callate a mí? ¿Me dijo a mí callate? No, 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 no. No, 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 no. O sea, o vos, o... Está muy sucio este pibe. Ay, casi. Ay. Si vos tenía... ¿Lo podés poner de vuelta? Ay, sí, a ver. Yo creo que vi... Pasame la tabla, no sé por qué se me fue las manos. Perdón. Si vos... No, le pegué a Rolo acá, tiene unos 7 puntos. Ay, qué feo. Si vos tenés información privilegiada, ¿por qué puede ser? Chicos, despiértense a ver los especialistas. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Estaban pegándome la prueba de nuevo. Pero parecen el public, ¿o viste? A ver si me hanonadado. Mándalo, a ver, mándalo, no importa. A ver, a ver qué tenemos. A ver, estamos con el hashtag JuegosucioCDP. A ver. Esta es Juana. ¿Qué? ¿Te trajo un regalo? ¿Te trajo un regalo? No, no me sacaste eso. ¿Te copado soy? ¿Más chus? ¿Me estás jodiendo? No, no te puedo. Escuchame, tengo un disco. Él la busca, ¿no? Ah, es Buscón, Buscón. Buscón, Buscón. ¿Te vas a ver? Sí. Acompáñame. Acompáñame. Qué raro. ¿A dónde fueron? ¿Cómo buena onda? ¿Buena onda con ella? Sí, todo bien. Pero él te buscaba a vos, pregunto, de corazón. Sí, es Buscón. Es mi compañera. ¿Qué tenés para contarme de esa situación? ¿Qué viste acá? A ver qué analizas, quizás analices más que los chicos que están acá. Me da gracia porque de repente dice que no pasa nada, de repente hay un video de él, que ahora sí sos vos, ahora es tu cara. ¿Ahora es tu cara? Ah, mirá. Perdón, MacGyver, ¿es tu cara? ¿Hay algo malo? ¿Eh? ¿Hay algo malo? ¿Alguien dijo que hubo algo malo? ¿Por eso? Bueno, le decía, sí hay algo malo, tengo información privilegiada. Claro, ¿de dónde la sacó? Y vos también sos una chanta, una torrante, porque te dieron información privilegiada. Chao, perdiste el juego. Claro. No me dijo nada, estaba chamuyando. No, está, bueno, quiero analizarlo. Como una campeona, digamos. No, creo. Se hace el canchero con el poder. Es re canchero igual. A ver, Car, a ver, Car. Hernán se hace canchero con el poder. Eso, tengo información, sé más que los otros. Que está mal. Ah, la manipula. Pregunto, ¿está mal? Es aprovecharse un poquito de la situación, me parece. Ah, tengo información, soy más viejo en la empresa. Ven y seguí, me conviene, no te equivocás. Claro. Una buena forma de arrimarse. La verdad que es una buena forma de arrimarse. Arrimarse, ¿a qué llama? Arrimarse a... Acercarse. Arrimar el bochín sería. Estrechar vínculos. ¿Qué es arrimar el bochín? Y viste, en el juego bochas, a vos te cuentas que vos a veces. Sí, siempre y cuando no estés por casarte, ¿no? ¿Cómo? Ah, si estás por casar, mirá. ¿Y si estás por casar, no puede ser como una despedida del soltero, por ejemplo? Ah, puede ser. Participada. Si la novia está de acuerdo en que haga la despedida del soltero con la recepcionista. Perdón, pero ¿cómo le querés tu novia? Che, voy a chaparme a la recepcionista porque venimos chapándose mucho tiempo. Y vuelvo. Se está muriendo un infarto en este momento la novia. Yo traje un traguito. ¿Eh? Con un traguito te ponés rarito. No se podía. Pero así es con todo. No se podía. Me mata porque también te pescanea mucho. A ver, a ver, Juchito. No, no, yo lo veo diferente. No me gusta que lo acusen, Hernán, porque estas dos chicas, ustedes, Juana, Victoria, se hacen las mosquitas muertas. Pero este muchacho no es un objeto sexual. No es que porque es bonito tiene que salir con todas ustedes. ¿Quién dijo que es bonito? Yo digo que es bonito. Bueno, si te gusta, si te gusta, para, para. Es lindo, Nico. No es un objeto sexual. No tiene por qué salir con todas ustedes. Perdón, perdón, perdón. Pero eso decíselo a alguien que no la entiende. Pará, pará, pará. Es muy fácil y ahora lo digo de verdad. ¿Qué cosa? ¿Qué? Y si no quieren que se case y se lo están haciendo a propósito, es una excelente estrategia para evitar el casamiento. Digo, quizá el chabón es el chabón más bueno del mundo, el mejor compañero del mundo. Esto quedó claro que se llevan mal. ¿El macho? ¿Cómo? Que se llevan mal todos. Se llevan mal. Igual, pero para. A ver, Silvia, a ver, Silvia. Tres mujeres contra este pibe lo van a arruinar. No, ya está muerto. Tres mujeres contra este pibe, ay, Dios mío, murió. Olvídate, Hernán, declarate muerto, querido. Perdiste. Ahora fue el juego. En este juego que se está jugando hoy aquí, en el show del problema, vos perdiste, hermano. Cuando aparezca, yo me imagino que vamos a saber algo de tu novia. Supongo.